Hola mi querido demente por los tops, es increíble saber que ya estamos en la parte 99 de esta maravillosa sección No te lo puedo creer Así es, así que ya mismo me voy a meter unos pasos de tiktok para celebrar Oh my god, esto va a ser épico papus Hmm, creo que aún no, así no es, mejor comencemos de una vez Número 8 Un par de chicos acaban de comer una televisión nueva, pero tristemente por un descuido terminan tirándola al piso y rompiéndola Pero que imbécil Lo bueno es que en realidad es una broma para ver como reaccionan las personas Ay babosa, me asustas burra Espérate, espérate, espérate No mames A mi me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche Espérate, espérate, espérate Vaya, las personas solo se quedan viendo Así no es Pero al menos este señor, si se atrevió a darles una mano Qué agradable sujeto Espérate, espérate, espérate Estás bien pendejo Bien pendejo Ah, cabrón Gracias, güey, gracias Y ahí abajo, güey Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Sí, no, güey, hay que regresarla así, güey Así hay que regresarla Wow, yo creo que la garantía Sí cubre la reparación cuando se te cae haciendo bromas Oh, ¿no es así? No creo Número 7 Esta chica está cansada de que su novio gaste dinero jugando en la lotería Por eso le juego una broma haciéndole creer que se ganó un carro último modelo Bien, este es mi día de suerte Pero en realidad lo que se llevó fue un carrito de juguete Qué mala eres Amor No vas a creerlo No vas a creerlo Nos ganamos el premio mayor ¿Qué dices? No, no vas a premio Uy, sí, ya está muy creíble Efectivamente, usted es el feliz ganador de un vehículo cero kilómetros Algunos centímetros más tarde ¿Estás grabando? Sí Amor, por fin llegó tu regalo Sorteos en familia ¿Cómo te sientes? Feliz, emocionado Cuéntanos, amor, estás súper emocionada Me puedo subir, me puedo subir A ver Las llaves, Ismael ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver, prueba A ver, prueba, prueba, que aquí lo puedes enseñar Amor, este es tu carro Amor Felicidades Eres mala, mi vida Ay, es cierto Bueno, al menos se aline para distraerse jugando con su carrito Así es Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? No creo que es mío Número 6 La hermosa Lili Hurtado nos regala un momento muy divertido Alan, ¿qué pendejada hiciste? Pues sale a las calles de México para preguntarles a las personas sobre cualquier cosa Pero cuando le responden, ella se pone a la defensiva comportándose de una manera muy mal educada Así no es No sea grosero, señor Disculpen, ¿saben dónde hay un gym por aquí? Es como las dos deportivas, pensé que a lo mejor vienen del gym ¿Pero saben? Por el billar ¿Me estás diciendo gorda? Disculpen, ¿saben por aquí si hay un restaurante bueno? Para que esté rico El Cesar, el hotel Cesar Está rico Oye, no me sé si a dónde ir Para allá Esta güera está loca Disculpen, ¿saben dónde hay un parquecito por aquí? ¿Sí? Un parquecito, ajá Es todo derecho Oye, no me sé si a dónde ir ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, chato, madre! No puede ser Si alguien te respondía así ¿Cómo reaccionarías tú, mi amigo? Yo lo mato Pero en esta ocasión le preguntan a alguien que no sabe ni dónde está parado Buenas tardes ¿Quién crees algún lugar donde pueda comprar un agua de sabores o como de frutitas? Uy, apenas en el centro Ay, pero usted no me va a decir a dónde ir Ah, mamoncita, mejor Oh, por Dios Yo sí sé leer los labios Pero no te puedo decir lo que dijeron Le quitas lo divertido a la vida En una playa una hermosa chica se pone a jugar con No puede ser, estoy confundiéndome de video Porque este pertenece a otro top Pero no te preocupes Que te lo estaré dejando en la esquina superior derecha Y también en la descripción Número 5 Un youtuber no quiere ver a los novios felices en la calle Por esa razón se acerca una parejita Y le dice que él tiene una relación con el chico Desgraciado Ocasionando que se arme todo un conflicto Así no es Ya le estoy viendo, ira Al descarado Al descarado ¿Qué pasó, mi amor? ¿Eh? ¿Por qué esa cara? ¿Quién es tu huevo? ¿Quién es esta lagarta, eh? ¿Quién es esta? O sea ¿Qué pasó con lo nuestro, mi amor? ¿Por qué permites que me hable así? A ver Yo no lo conozco No mientas No mientas ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo desnudo? ¿Estás metiendo en problema? A ver, ¿desnudo? Sí, él conoce Conoce todo mi cuerpo Eso es mentira Es mentira Güey, no mames Es mi novia Casi a punto de cascar ¡Viva los novios! ¡Viva! Yo soy su pareja ¿Pareja de no? Yo soy su pareja ¿O sea, con un vaso? ¿Por eso ni siquiera me toca? Mi amor Mi amor, mi madre A ver, dime quién es No, no, a ver Se está volviendo salvaje Mi amor Mi amor Es que Es que Wow Este chico se merece un Oscar Por tremenda actuación Tienes razón lo que dice Pero al final las cosas se salen de control Y la chica termina yéndose ¿Por qué te vas, perra? ¿Sabes quién es? Mi amor Arregla ¡Entra de mielo! No hablamos No hablamos No, es que ya va de verga, güey Ya Ocupo una explicación No, no, cupo No, no me toques ¡No me toques! Me estoy sintiendo mal, mi amor Llégame al hospital ¡Fuera, mierda! Hospital No, no, no No mames Güey, estoy grabando por allá, güey Tengo una cámara, güey Güey Perdón, veneta, perdón ¡No mames! Ese cabrón Si se pasa de lanza No puede ser Espero que esa parejita vea este video Y la chica sepa que es una broma Así es No olvides dejar que le hayo, amigo Número 4 Esta hermosa mujer Va muy tranquilamente por la calle Cuando de repente se le cae algo de su vestido Sospechoso ¿No les parece? Y los hombres que estaban cerca muy rápidamente se apresuran a levantarlo Pero al querer entregárselo Se encuentran con una terrible sorpresa Algo anda mal ¡Puta, qué rico, eh! ¡¿Qué es eso?! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Caíste? ¡Córrele, gordo! Esa miraba me enamoran En ese momento Cell sintió el verdadero terror Increíble No entiendo por qué salen corriendo Si fuera yo Me voy de paseo con esa flaquita Así es ¡Patricio, estás loco! Pero este señor se lleva el premio a la mejor reacción Pues estoy seguro que te sacará una sonrisa Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Fuera, mierda! ¡Corre, no mires atrás! Estaba muy contento al inicio Para que al final salga corriendo como Flash Esos bastardos me mintieron Número 3 Un grupo de jóvenes salen a las calles Para jugarles una broma a las personas Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Pues ellos les enganchan una serpiente de juguete Ocasionando que cuando las víctimas se den cuenta Salten del susto Así no es ¡Qué gracioso! ¡Señor, ¿y qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es de movimiento! ¡Ay, Dios mío! ¡Me está cayendo detrás! ¡Me está cayendo detrás! ¡Ah! ¡Ay! wow tranquilos por favor que sólo es una serpiente de juguete ya sabía pero esta señora si le tiene miedo de verdad y por eso sale corriendo muy rápidamente no le importó nada hasta dejó su bolsa botada ojalá se dé cuenta que sólo era una bromita antes de que llegue corriendo hasta la otra ciudad o más despacio velocista número 2 al parecer este joven se había puesto de acuerdo con su abuela para hacer esta broma ya que las escaleras eléctricas el chico se atreve a enamorar a las señoras y la anciana con los jóvenes locura puta que asco ¡Oye! ¡Machuales! Papi cállame ¡Su puta madre! ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Ay, el amor! Creo que para los solteros, esta es su gran oportunidad de encontrar a una Sugar Mommy. Así es. Número 1 Esta garotinha iba a terminarle a su novio, así que pide prestado el celular de estos hombres. Para hacer la llamada, entonces se llena tanto de fúria, que termina lanzando el celular al agua. Desculpa te atrapalhar, ¿será que se podía me impressar el celular? ¿Só para hacer una ligación, rapidinho? ¿Rapidinho? Es rapidinho. ¡Mitente! ¡No lo hagas, Goku! ¿Desde qué hora que estoy aquí en el parque esperando? ¿Sabes desde qué hora que estoy aquí? No, entonces, estoy diciendo para ti. ¡Ya no me escribas más! ¡Ya no me pidas! ¡Olvídate de mí! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Se chocó el celular en el monovago! ¡Esta perra está loca! ¿Cómo te vas a jugar con los hombres de esa manera? ¡Qué mala eres! Pues este hombre ni siquiera había terminado de pagar su equipo. Y por ello, corre al agua para rescatarlo. ¡Ya es tarde! ¿Será que se podía me impressar el celular? ¿Só para hacer una ligación, rapidinho? ¿Só? ¿Sabe cuánto tiempo estoy esperando aquí? ¡Yo no voy a aceptar más estas palhaçadas suas! ¡No voy a más! Si me hacen esa broma, luego ya no tendré donde jugar mi Free Fire. ¡No voy a Free Fire! Así no es. ¡Hasta la próxima!